Monseñor Luis Rueda Aparicio Orar para que en Colombia podamos ser artesanos de la paz, de la reconciliación y del respeto a la vida Cultivemos la gratitud, cultive usted la gratitud en los pequeños detalles de la vida Colombia tendrá nuevo cardenal, esta mañana el Papa Francisco anunció la designación de 21 nuevos purpurados Entre los que se encuentra el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio Será el único colombiano que tendrá voto en el próximo conclave Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis Visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!